Considerando que con la renuncia de la Máster María Magdalena Landaberri como directora interina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, una Campus Copam, se crea una ausencia definitiva en el cargo. Al respecto, la ley de la UNA y el reglamento de juntas directivas y de las facultades, centros regionales y centros regionales universitarios y el reglamento de organización y funcionamiento de la Junta de Dirección Universitaria, establecen que, en este caso, la Junta de Dirección Universitaria nombrará al sustituto de manera interina quien deberá reunir los mismos requisitos del titular del cargo que establece la ley. Considerando que la Junta de Dirección Universitaria recibió los currículum vita de tres profesionales, Reina Patricia Vega Sardíbar, Carla Patricia Torres Ortiz y Omar Vicente Ayala Espinosa, asimismo, este órgano de gobierno de nivel de dirección superior realizó todas las evaluaciones pertinentes, la verificación de los requisitos por el Consejo General de Carrera Docente, la entrevista y la presentación del plan de trabajo institucional. Considerando que la Junta de Dirección Universitaria, en sesión extraordinaria número 25-2024, de fecha 20 de agosto de 2024, según punto de acta preparado en la agenda respectiva, discutieron y aprobaron lo relativo a la elección del director interino de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Campus Copán, y tras haber deliberado todos los presentes y sometido la cuestión a votación, de lo cual resultó electa la Máster Reina Patricia Vega Sardíbar. Acuerda, primero, nombrar en forma interina a partir del 20 de agosto de 2024 a la Máster Reina Patricia Vega Sardíbar, para que desempeñe el cargo de director interina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Campus Copán, previa rendición de la promesa de ley, sin perjuicio de seguir con la convocatoria pública para la elección en propiedad.